vean mi gente que vine aquí a un tempo a una iglesia buda como ellos le llaman tempo de buda y vine y miren qué bonito está mi gente están dando están regalando incensios gratis vean qué bonitos están los están regalando porque es el año nuevo de china los chinos pues el año nuevo de los chinos y vean qué bonito este templo gente este es el templo del buda y nada que vean qué hermoso está aquí el templo del del budita miren bien mi gente tengo una chulada que voy a encontrar aquí no sé se arrodilla uno cuando uno cree en el buda verdad pues como dicen verdad ni creer ni dejar de creer entonces pues aquí andamos nosotros este pues yo a diosito verdad pero pues ellos le creen a la fe de ellos es para este señor verdad pero pues cada quien verdad mi gente miren ve ahí sabe vean ahí está el gran buda han abierto este templo este templo porque es el new year es el año nuevo de los chinos hoy es un new year en china hoy están festejando su cumpleaños su año nuevo ellos miren este buda que grande mi gente qué bonito que está también yo nunca me he mirado un buda tan enorme si los he mirado pero no a este extremo de tan grande miren qué bonito el templo yo antes de entrar verdad pregunté este se podía hacer un viditito aquí que y que de qué era esto si era una tienda o qué porque como está tiene mucha ahí enfrente de mí no más que no lo grabé tiene más tienditas y me dijeron que no que este es el templo de lo que el buda miren qué bonito gente estas rosas que hermosas que están adornando de la quista lámparas pero si está grande este este buda el templo del buda pero vaya mi gente que le deje este videíto del buda del templo del buda que bonito está y y y y y Gracias por ver el video.